Ricardo Rizatti le devuelve a la provincia de Córdoba la representación dentro del turismo carretera. El piloto de la Boulaye había sido el último cordobés dentro del TC en la temporada 2014 y después de nueve años se reencuentra con la máxima categoría del automovilismo argentino. Un escalón por debajo en el TC Pista, ahí en las puertas del turismo carretera, continuará Facundo Chapur, el cordobés al que se le negó por parte de la CTC el ascenso al turismo carretera. También estarán en esa categoría el de Villagén de Rodrigo Lugón con un Ford del Fadel Racing y asciende desde el TC Mouras el de Brickman, Tomás Breso. En el TC Mouras y TC Pista Mouras ya los habíamos mencionado pero vale la pena repasarlos. Matías Cravero de Colasso, Martín Chalbo de Marco Juárez y Nicolás Maitri de Hernando son los tres pilotos cordobeses que están en la tercera categoría de la ACTC. Y en el TC Pista Mouras, la categoría inicial en la escalera hacia el TC, Eugenio Provence de Isla Verde pero viviendo en Río Cuarto, Tomás Posner nacido en Altagracia y viviendo en Rosario y también Marco Dianda el de Guatimocín son los que completan la nómina de los 10 pilotos cordobeses dentro de las categorías de la ACTC.